Hola, buenas queridos suscriptores Y bienvenidos a nuevo Minijuego de Fortnite Nuevo vídeo de Fortnite Y hoy traemos un minijuego increíble De PvP, antes de nada agradecer A todos los que estáis utilizando el código XFarganX en la tienda de Fortnite porque Me ayuda un montón, que tal chicos Bueno, estoy con Vegetta, con Lesossi y con Jesús Hola, buenos días Buenos días Fargan Que tal estás? Muy bien, a ver Jesús, pareces una Una ratilla, eh Si, si, es que estoy emocionado porque tengo El código XFarganX Que emoción, eres como Alvin y las arrillas o como Vegetta y sus ladillas Se lo debía, se lo debía a Vegetta lo de las ladillas Del vídeo de Borderland, todavía Bueno, pues entonces Así que nada chicos, pues lo que vamos a hacer hoy Básicamente es un juego como una pared de loot Pero con otra mecánica totalmente distinta Este será el campo de batalla Donde estoy mirando ahora mismo Y ahí será donde consigamos nuestras armas ¿Cómo vamos a conseguir nuestras armas? Pues muy sencillo, vamos para abajo Y enseñamos como lo vamos a hacer Y enseñamos el bajo Vale, como veis Por cierto Fargan, mira, mira ¿Es este paracaídas? A ver Este lo han dado con la nueva temporada Bueno, pues ya no lo hago Ah, pues no lo he visto Pero bueno, luego lo veo Bueno, Fargan, lo explico tranquilamente Porque tú no eres muy listo explicando estas cosas Bueno, soy más listo que estoy explicando Mira, de hecho tenemos varios carriles Tenemos varios carriles Lo que vamos a tener que hacer es muy sencillo Vamos a tener que sacar un número ¿Vale? Si toca el 10 Pues nos tendremos que ir al número 10 ¿Vale? En el número 10 cogeremos el arma que nos toca Como vamos viendo El arma va aumentando su nivel A medida que vamos avanzando ¿Vale? El 10 Pues mira, me hubieran tocado dos pistolas Que es una guarrería, la verdad Luego volveríamos a sacar otra vez ¿Vale? Un 0 Pues me quedo aquí ¿Vale? Un 0 Aquí te quedo Doble pistola otra vez Luego volveríamos a sacar otra vez ¿Vale? A ver, saco otra vez 1, 8 1, 2, 3 Vas al 18 Fargan 5 Bueno, pero vamos contando Mira que bien Fargan Tu arma preferida Y ahora tenemos un problema Bueno, me hubieran tocado dos armas Que hubiera perdido la partida ya ¿Vale? Pero bueno Ahora tenemos un problema ¿Vale? Nos la podemos jugar Arriesgarnos Y tirar otra vez Pero si nos pasamos Es decir, si sacamos más de un 3 Caeríamos aquí Nos iríamos abajo Y moriríamos Y tendríamos que hacer la ronda de PvP A pico ¿Vale? Perderíamos todas nuestras armas ¿Vale? Dicho esto ¿Estáis preparados? Preparadísimos Pues venga Y te puedes plantar cuando quieras Fargan Te puedes plantar cuando quieras Claro Ya, te puedes plantar cuando quieras La verdad es que las armas Estoy viendo todas las armas Y todas dan pena A no ser que te toque la escopeta Claro, claro Porque es esta hilera Cada hilera cambia De temática Y de tipos de armas Así que ya lo iremos viendo más adelante E importante Si quieren que juguemos más Que dejen un buen like Dicho esto Llevo dos ceros Esto me recuerda Cuando me iba al colegio A los exámenes Te han perseguido toda la vida ¿No, Fargan? Tres Una pistola Vale Tiro otra vez Ocho Bueno, bueno Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Oh Oh Bueno Yo no sé si Creo que Fargan todavía no lo ha probado No lo ha probado Bueno, es una Y un diez Un veintiuno Le ha clavado Ostras, chaval Ostras, chaval Lo has clavado, Fargan Ostras, chaval El Black Jack Ostras El arco excesivo, eh Ojito, eh Arco, vale Uno más No, no Ya no me juego más Ya no me juego más Porque tengo todas las de perder Vale Siguiente Voy, voy, voy Siguiente Que rabia No me hubiera tocado la escopeta esta, tío Una pena, la verdad Bueno, también está muy bien eso, ¿eh, Fargan? No, no La verdad La verdad es que no me puedo quejar ¿Los turbos? Sí, los del lado Va a ir más rápido Ahí, ahí, ahí Vale ¿A quién le toca? Le Sosi Saco yo, saco yo ¿A tú? Vale Para eso quería sacar Para eso Un diez Del tirón A la vez ¿Quieres que también lo haga yo o no? Sí, sí, sí Hacedlo, hacedlo todos y ya está Vale, Fargan, observa El ocho Ocho Vegetta, ocho Yo un dos Un dos Vale, le Sosi Sacamos, a ver Un ocho Ocho más nueve Nueve, Vegetta Un tres Un ocho Un cinco Un tres Este Ballesta Vale Y Fargan me la vuelvo a jugar Te la juegas, Vegetta Un seis Pa' tu casa, crack Vegetta, me cago en tu vida Me cago en tu vida, tío Un uno Espérate Que yo voy poco a poco recogiendo muchas armas Vale, Vegetta tiene que hacer la ronda A pico Un nueve Y le toca Y le toca la escopeta, chaval Lo mejor que yo también la tengo, Fargan En serio A ver, el Sosi Yo Me la jugaría para el arco, eh No, no Yo no me veo jugando A ver, hay muchas Hay muchas probabilidades de que te toque un uno, eh Hay muchas probabilidades No, 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 Fargan Yo no me la quiero jugar Vale, pues vamos al campo de batalla Vegetta va a ser mi escudo humano Por lo que veo Porque Fargan, no te preocupes Tú piensa que Que Donde se ponga un plátano delante Es verdad Que se lo coman Pues venga, vamos Vale No, no, por ahí no, Fargan, por ahí no Por aquí, por aquí Por ahí no, Vegetta Por donde Hay que sacar un número No, no, no Por el que quiera El uno, venga Por donde va Vegetta Vale Y nosotros el tres, Jesús Quedamos juntos Vale, Vegetta A ver Yo voy a utilizar casi Que voy a utilizar El arco, eh Más que nada Vale, Fargan Enseña la nueva mecánica De De las cosas que han puesto Mira, por ejemplo Si vienes aquí Esto antes no estaba En Fortnite Que básicamente Serían los túneles de viento ¡Woo! ¡Woo! ¡Ostras! Se ha caído aquí Muy bien, eh Vale Hay más túneles de viento Vale, perfecto Muy bien Muy bien Muy divertido Vale, pues esconderos Lesos Y escóndete Que te estoy viendo ya, eh Pero no No me hagas como en el otro vídeo, eh Que dé un franco Que no lo ha subido todavía Lesos Y cállate A ver, lo tengo ¿Qué es esto? Mucha Vegetta Vale, tres Se ha pirado Dos Pero que si ya me ha disparado Jesús Uno ¿Dónde está? A ver Me han disparado ¿De dónde? No lo sé Lesos y aquí plata, ¿no? ¡Eh! ¡Arriba! ¡No! ¡Que está aquí! Me llaman Vegetta Voy a por Vegetta Voy a por Vegetta ¡Oh, buenísimo! Lesos y ¡A ver, no! Si queréis No tengo armas ¡Vamos! Lesos y fuera Me voy, me voy Me voy Me voy a esconder ¡Woo! ¡Ostras! Vale, espérate Que se ha metido aquí Vamos a ver ¿Qué está sucediendo? Porque en cualquier momento Me voy volando ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Jesús Te he visto ¡Qué! ¡Illómate, Fargan! ¡Oh! Vale, vale ¡Fargan! ¿Dónde estás, Fargan? ¡Aquí! ¡Jesús! ¡Qué razón! ¡Aquí estoy, Jesús! Eh, escucha 10 de vida 10 de vida me he quedado, ¿eh? A 10 de vida Menos mal que me llaman Ojo de halcón Ojo de pescado Ojo de pescado Me llaman Que también tienen muy buen ojo Los pescados, ¿eh? No sé si lo sabíais ¿Sabéis que los pescados Pueden ver a través de las paredes? Por ejemplo Vale, voy a reaparecer A ver, también decir Que sí que es cierto Que el arco es muy cheto, ¿eh? Sí El arco, si metes, has metido Exacto Como la vida misma Si metes... Tira el arma Vale, pues a ver Siguiente... Tira el arma Hay que tirar el arma Hay que tirar el arma No se ha mostrado ¡Cállate la boca! ¡Ey, soy yo, Fargan! ¡Cuatro! Pero, que elija, que elija que fila Esa es la de pistolas ¿Cuál quieres, Fargan? Hay una cuanta aquí Una de pistolas ¿Y esto? Esta es de consumible ¿Y cómo se mata con esto? Hay también granadas Hay granadas Pero es difícil, ¿eh? Es difícil Hay torretas Bueno, vamos a hacer una pistola Hacemos una con las pistolas ¿Vale? Y luego ya hacemos una con... Con nada Ok, ok ¿Vale? El 10 Venga, yo voy con Vegetta a la vez Vale El 10 también, Vegetta Aunque antes... Vale, les dos y dale Un 9 Verás, atento yo Esperamos todos aquí Un 7 Vale Sacamos los números cuando... Mira, Fargan Vuelve a sacar tú Que eres el que menos número ha sacado ¿Sabes? Perfecto De momento tengo... Una de las peores pistolas Vale, a ver Un 1 Poco a poco Bueno No has mejorado mucho, Fargan Vuelvo a tirar otra vez Lo bueno es que estoy recolectando armas Cuatro Un 4 Vale Vale, al 12 Las duales ¿Vale? Vale Sacamos Yo que voy último Un 10 10 Al 19 Bueno Uff, te la puedes jugar luego otra más Vale Un 9 Un 6 Todos a 19 Y 6 Vale, yo me la juego, eh Una más Te la juegas una más, Fargan Puede ser peligroso, eh Un 1 Peligroso para mí, no, de verdad Ya no sé si jugármela Eh... Venga, vamos Que se la juegue Que se la juegue Un 5 Uff Que se la juegue No se la juegue Que va conmigo Que va conmigo Vale, ya está Ya no me la juego más ¿Tú te la juegas? ¿Tú te la juegas? Pues tú puedes jugártela, eh Jesús Tú todavía tienes... Mi apellido era riesgo, Fargan Así que to... Pues ala Para abajo Sin armar A pico, Jesús Vamos, riesgo Jesús Me voy a llamarte riesgo El cementerio está lleno de riesgos Jesús Ahora hay uno más Caca de vida Vale, vale Vegetta Tenemos armas, eh No tenemos ningún problema Ahora le vamos a petar la cara Al tomate Mira, nos centramos Con Alex Ossi Nos le quitamos del medio primero Vale Y luego ya con Jesús Eh, eh, eh ¿Y ese arma que tienes? La estoy tirando, la estoy tirando Fargan, me meto por el 2, eh Vale, el 2, venga Yo por el 7 Vale, voy por el 2 Vale, voy a aprovechar la ocasión Y voy a dar el pico supremo, ¿sabes? El picotazo, estrella Eh, supremo o supreme Eh, Fargan, vente aquí Uh, este es el edificio Del futuro El futuro edificio ¿Estoy aquí abajo? Ah, vale Vale, vale Estoy bien, estoy bien Y cuando digáis Ya Ya No sé si les voy a rusear A pico Vale, si me gusta Rusea, rusea 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 En paracaídas, eh, Fargan Uy, cuidado Se escucha un paracaídas Por aquí, muy cerca ¿Dónde están estas? Vale, los veo ¿Dónde? Ah, me pega en la cara el tío este, asqueroso ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡En el aire! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Eh, me ha disparado el eso sí! Vale, vale, le tengo a tiro No, 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 no ¡Le he dado, le he dado, eh! Lleva un tiro Lensos, por favor Pero que se ha quedado sin balas ¡Qué pistola es esta! ¿Cómo vas a quedarte sin balas? ¡Ya está! ¡Qué mentiroso, eh! ¡Que se la he curado! ¡Oh! ¡El pistolero me llaman! ¡Pistolero de lo este! Fargan, ¿qué pasa? Lensos, ¿dónde estás? No lo se Uy, bueno, bueno, bueno ¡Oh, Dios! ¡Me ha quedado! ¡Lezossi al cuadro! ¡Vamos! ¡Lezossi se ha hecho la ronda! ¡Lezossi! Es que es pistolero Lezossi, era pistolero de toda la vida De la caza, de la caza Tú eres cazador Está acostumbrado a pistolitas Bueno, yo me he puesto a dar bolteretas Lo peor es que lo admite, es que de verdad Eso sí, es más bueno que el hambre Digo, que el hambre Vegetta, siempre luchando por el hambre En el mundo Vale, a ver Eh Digo, el hambre nadie se lo espera Es más bueno que el hambre Voy a decidirlo en África eso Vale, a ver, siguiente ronda Eh, vamos a coger Esto Ok, por aquí A ver, no, 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 no Venga, las cosas estas que no valen para absolutamente nada Vale Vale, que guay esta, eh Que quiera la alga del video Fargan Atentos Venga, voy a tirar Tiramos A la vez Siete Un cero Me río de ti Un seis Uno, Fargan, uno Otro uno Tengo granadas Vale, tengo Eh... ¿Cómo se dice? ¿Esta granada de qué son? No sé ni de qué son Las granadas normales, buenas Un diez Un dos O sea, tengo que ir al once Vale, un diez De impulso Vegetta, tira Un ocho Vale Bueno, no se ve mucho, eh Con el arbusto ese, eh Vegetta A ver si tienes suerte y te tocan las granadas Tiro yo Que soy el... Las lapas Ah, Jesús, ¿te has tocado las lapas, Jesús? No, no, tengo las de impulso ¡Oh, Jesús! ¡Torreta, torreta! Bueno, bueno ¡Siete! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¡Torreta! ¡El uno! ¡Perfecto! ¡El dos! ¡Mmm! ¡Qué rico el solvete este! Vale, vale, vale ¿No la jugamos? ¿No la jugamos en el Sosi? Yo me la voy a jugar Hombre, a ver, tampoco tiene mucho que perder, ¿sabes? Yo tengo que perder una granada Exacto, ¿sabes? Le doy... ¡Un seis al veinte! No creo que es eso ¡Un regalo! ¡C4, tío! ¡Ah, no, no! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Jesús, que tengo regalo! ¡Me puede tocar cualquier cosa! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte! ¡Me ha jugado! ¡Fargan, el nueve! ¡Un cinco! ¡Fargan, te la ha jugado, eh! ¡Y te ha sido bien, eh! Uno, cinco, seis, siete... ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡C4! ¡Te ha tocado un bidón! ¡Qué suerte, Vegetta! Yo tengo un regalo, pero tengo un bidón Eh, bueno, yo tengo C4s, eh, aviso Tengo C4s Venga, Jesús, arriesgate ¡Nueve! Te has muerto De nuevo Yo solo contra los dos ¿Estás muerto, de verdad? Sí ¡Qué mala suerte tienes, eh! ¡Qué mala suerte tienes, riesgo! ¡No hay riesgo, riesgo! ¡De verdad! Por estas cosas que quedían casinos A ver, Jesús, que... Yo tengo un regalo Los voy abriendo delante Fargan para darle envidia Eh, mira, como... A ver qué te toca A lo mejor te robo un regalo ¿Cómo lo ha dado? ¿Qué te van a robar tus regalos? A ver, a ver, a ver Ábrelos, ábrelos Para que veamos... A Fargan le llamo de Grinch Esto sí ¡Hola! Esto es... Esto es el regalo de todos los niños ¡Mira! ¡Hola! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Que tengo más regalos, eh ¿Quiénes más regalitos? No, pero no Solo podías coger un regalo, eh Pero había uno Pero es que hay munición infinita Tengo regalos infinitos ¡Mira! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Soy yo! ¡Madre! ¡Qué buen regalo! ¡Qué riesgo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tirad las armas! Jesús, tú tienes que ir sin armas, eh Oye, ¿cómo se tira el C4 a todo esto? Con un clip lo lanza y con el otro explota Cuidado para que te hace daño Vale, venga ¡Vamos! A ver, se puede hacer algo con el C4 Y con las granadas que tengo, Vegetta, eh Y también con... Un arma que tengo yo Yo con la banana puedo pegar fuerte Y también con... Y también con... Ñe, Ñe, Ñe Es un fail Que tengo una táctica para ti ¿Dónde estás? ¿Qué le gusta la hamburguesería, eh? A estos, eh Ostras, no veo nada, eh Vegetta, no veo nada Se nos ha liado aquí, eh ¿Lo estás viendo en la hamburguesería esa El socio de esta gente? Vegetta, Vegetta, la has liado La has liado mucho aquí Vegetta, ¿qué has hecho, tío? Que no se puede ahí... Hacer esas cosas Vegetta, Vegetta Vegetta, ahora no veo nada ¡Dios! Es que claro, tiene munición infinita Va a lanzar por todos lados eso, tío ¡Vegetta! ¿Pero qué haces? Jesús, ven Ten esto para ti La cuestión es... ¿Dónde estaré yo? ¿Y de dónde salgo? A ver, me da una pista Buffet libre Estoy libre, dí... Le estaba matando ¿Pero dónde está? Estoy rompiendo la torreta que han puesto Yo he puesto dos torretas, eh, Jesús Para ti ¡Ah! Me ha pegado a alguien ¡Aquí hay un plétero! Bueno, 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 eso sí Lo matas Vale, fuera Pero eso sí Que no ha muerto ¿Dónde está? Eso sí Que le veo bajo tierra Le veo bajo tierra, yo Le veo bajo tierra, Vegetta ¿Qué ha pasado, Vegetta? Pues nada, aquí anda, amigos, eh O sea, no estoy mirando Y se ha caído bajo tierra ¿Y Fargan? ¿Y Fargan? ¿Y Fargan? ¿Esa es la pregunta La que todo el mundo quiere saber? Tiene C4 Es el miedo que me da, ¿sabes? Es verdad ¿Te imaginas que ha apretado la puerta De donde está o algo? Espérate No, 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 no No he petado nada ¿No? Todavía no lo has petado Lo vas a petar luego A ver ¿A Fargan cómo le gusta petarlo? Pero de una vista Buffé libre Buffé libre Buffé libre A ver, ¿y dónde hay buffé libre? Porque en la hamburguesería No hay buffé libre, eh Ah, pues aquí tengo Mira, os voy a decir lo que tengo Pizza Pollo asado, pizza Croquetas Ah, pues yo creo que sé de dónde estás Algóndilas Estás aquí, Fargan He hecho bebido Bueno, bueno, bueno ¡No! ¡Me he suicidado! ¡Cállate a ver el tramo! ¡No! ¡No! ¡Me he suicidado! 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 Escucha, no te esperaba ahí Pensaba que estaba a la izquierda, ¿no? Me he llevado a uno por delante Pero el Esosi No he podido con el Esosi La verdad No he podido Hoy habéis sido justos Vencedores Gracias al regalo Eh, de Papá Noel Que te ha tocado, eh Eso sí Sí, completamente Gracias al regalo de Papá Noel Y al código XFarganX Y al código XFarganX Exacto Muy bien Vegetta Ahí te he visto Muy avispado Pues nada chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Reventa el botón de like Si queréis que te hagamos Otro minijuego de este estilo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vacalao!